Sombra, 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 La Sombra Producciones. Si te gusta la cocina, el cuidado de la piel, el maquillaje o la nutrición, este mes de agosto tienes una cita en la tómbola benéfica Platos Solidarios, organizada por Deco Reciclaje en el Centro Comercial ABC Serrano de Madrid. Desde el reciclaje en la cocina, que lo llamamos Recycle Cooking, a talleres de automaquillaje, de pintura, de higiene corporal. Cada viernes a partir de las 12 horas, Ana Baswist te enseñará algunos trucos para comer sano cuidando el bolsillo y reivindicando la rica historia gastronómica de nuestro país. Ensaladas, cremas o gazpachos son algunos de los platos fríos que este verano se cocinan por una buena causa. Además, Patricia Tejera seguirá dando consejos sobre reciclaje facial. Ponerse guapa y comer sano este verano es un poco más fácil con la tómbola benéfica y si además se hace por una buena causa y para batir el récord Guinness, mejor que mejor.